La inseguridad sigue dejando personas heridas en Ocaña. Un delincuente con arma blanca en mano despoja a una ciudadana de un teléfono celular en el sector de Belén. En esta misma acción delictiva, el ladrón le provocó una herida en uno de sus brazos. Un sujeto, un pícaro, como dice el dicho, apuñaló a mi hermana por robarle un celular. La apuñalada fue más que todo en la parte de la vena y se desangró. Gracias a los ángeles que hay aquí en Ocaña, dos señores de un carro gris la auxiliaron, la llevaron al hospital Emilio Quintero Cañizares, donde fue muy bien atendida por los alenos del hospital. Gracias a Dios está ya más recuperada, haciéndole transfusiones de sangre porque perdió mucha sangre y todavía está hospitalizada. Hay que parar, ¿qué dicen los médicos? Porque la cuestión de sangre, que perdió mucha sangre, mucha, demasiada sangre perdió ella. Y le agradezco a esa persona, si me ve, que auxilió a mi hermana en el barrio Belén del carro gris, porque ella dice que es un carro gris, que Dios lo bendigue. Familiares de la mujer de 40 años herida por este delincuente piden más acciones de parte de las autoridades locales para contrarrestar el delito de hurto que sigue en aumento en Ocaña. La seguridad, el celular no valía nada, sino la vida y la tragedia que pudo ocurrirse a ese muchacho por hacer ese hurto. Ahí había mucha gente en ese momento y nadie le auxilió, nadie le socorrió. Vieron el muchacho cuando robó el celular, pero nadie hizo nada. Aquí la gente no sé, por no meterse en un problema, no sé qué será, pero ser más unidos y pedir al señor alcalde encargado y al comandante de la policía que más seguridad, eso es lo que estamos pidiendo a los ocañeros. Más protección y seguridad es lo que clama la comunidad a la Policía Nacional ante tanto hecho de inseguridad que se presenta a diario en el municipio, donde se han llegado a presentar personas heridas en hechos delictivos.